Continuamos con más, la Prefectura de El Oro y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable del Cantón Santa Rosa firmaron la mañana de este jueves un convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar proyectos de investigación científica y conservación sobre la diversidad biológica en la cuenca alta del río Santa Rosa. Tenemos los detalles. El convenio firmado por la Prefectura de El Oro y la Empresa Municipal de Agua Potable del Cantón Santa Rosa se enmarca en un proyecto macro liderado por el gobierno provincial que consiste en la creación de un corredor ecológico para la protección de la biodiversidad biológica en la cuenca alta del río Santa Rosa. Nosotros queremos asegurar el agua para las generaciones futuras, pero lamentablemente todos los trabajos que se han hecho están encaminados a obras, pero la conservación ha quedado un poquito debajo. Realmente se necesita un espíritu muy bueno, señor Prefecto, y yo lo felicito, porque esta es una obra que no se ve, es una obra que queda en la conciencia de la gente. Nosotros, como ya lo decía Darwin, tenemos especies endémicas, nuevas, únicas de la provincia de El Oro, que no las conocemos. La idea del gobierno provincial es realizar estudios en las áreas de conservación que son propiedad de la Empresa Municipal de Agua Potable de Santa Rosa para hacer seguimientos de las especies y retroalimentar los datos biostadísticos que posee la institución. De esta manera yo creo que es bueno dejarles a las futuras generaciones, a los nuevos administradores que vengan, que tenemos que trabajar en conservación, señor Prefecto. No escatimamos esfuerzos ni tanto técnicos ni económicos, porque realmente conocemos el beneficio que esto se logra. El Prefecto Ezeban Quirola agregó que esta iniciativa le permitirá al gobierno provincial actualizar aún más el inventario de especies de la provincia, estudiando una zona biodiversa y poco investigada. Entonces nos unimos estratégicamente para poder ver si existen algunas especies que nosotros no hemos determinado dentro del inventario, que existen en esta zona, que es una zona que es poco habitada, poco estudiada. El gerente de la Compañía de Servicios Públicos de Agua en Santa Rosa agradeció al prefecto por la iniciativa ecológica al impulsar obras de gestión ambiental que no se ven, pero que quedan en la conciencia de las personas. Gracias. 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 Gracias.